Nuestra patria no grita por ellos. Nuestra patria recita en euskera, en castellano, en asturiano, en galego o en catalán. En nuestra patria la chalaparta y el cajón flamenco pueden sonar juntos. Muchísimas gracias a Manu, a Belén, a Nuria, a Sofía, a todos los compañeros y compañeras que han sabido presentar hoy estéticamente una patria que no agrede y que cuida. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí a la familia de la fraternidad, compañeros y compañeras de En Comú Podén, Xavi. Gracias por estar aquí. Aplausos Compañeras y compañeros de Izquierda Unida, de Marea, compañeros de ECUO, compañeros de diferentes territorios de Podemos que han hecho un esfuerzo para estar hoy aquí. Y, sobre todo, muchas gracias a los verdaderos parlamentarios, a los militantes que combaten cada día en los parlamentos más difíciles. El Parlamento de la Familia, el Parlamento de la Cola del Paro, el Parlamento del Bar, del Centro de Estudio, del Centro de Trabajo. Habéis soportado ataques y vosotros sois la razón por las que estamos dispuestas y dispuestos a seguir defendiendo la patria, que es defender los cuidados y defender a las gentes y pueblos de nuestro país. Muchas gracias. Son días muy difíciles. Dijimos y nos esforzamos no al 155 y no a una declaración unilateral de independencia. Y, a pesar de nuestros esfuerzos, la razón no se abrió paso. La declaración de independencia de los partidos mayoritarios del Parlamento de Cataluña no solamente fue ilegal, fue también ilegítima. Con un 48% de los votos tenían todo el derecho a gobernar. El 1 de octubre fue una movilización imponente y épica, pero eso no daba derecho a imponer un Estado de manera unilateral. Lo dijimos y dijimos que sería un error hacerlo. Y hoy podemos afirmar que el independentismo ha fracasado pensando que se podrían independizar de Rajoy. Hoy los partidos independentistas desde Bélgica, desde Girona o desde Barcelona dicen que se van a presentar a unas elecciones autonómicas que ha convocado el virrey Rajoy. Y hoy volvemos a decirlo, sin gritar, pero con toda la contundencia y la claridad. Del PP no es fácil independizarse. Hay que sacarles del gobierno democráticamente y seguimos pidiendo ayuda y el concurso de todas las fuerzas políticas para sacar a los corruptos y a los antipatriotas del gobierno. Sigue siendo necesario sacarles del gobierno para construir una España en la que quepa Cataluña. Los derechos nacionales de Cataluña se defienden mejor construyendo alianzas con todo el Estado que con declaraciones unilaterales. Construyamos todos juntos y juntas un Estado laico que respete la descentralización y que además asegure los fundamentos de la soberanía que son los servicios públicos. Lo decimos sin gritar. Los fundamentos de la soberanía que son los servicios públicos. Quien privatiza los servicios públicos ataca las bases de la soberanía y actúa como un antipatriota. Dijimos no a la represión y no a la aplicación de manera absurda, inconstitucional e ilegítima del artículo 155. Hoy, el gobierno del Partido Popular, con el apoyo de un jefe de Estado que no votó nadie en este país y de partidos que prometieron ante su electorado no hacer presidente a Mariano Rajoy, ha convertido a Rajoy en presidente de la Generalitat y a Soraya Sae de Santa María en conseller en CAP. Montoro es hoy el jefe de la hacienda catalana, a pesar de que el Tribunal Constitucional dijo que su amnistía fiscal era inconstitucional. Zoido es hoy el jefe de los Mossos de Escuadra, una fuerza política que solo obtuvo el 8% de los votos en Cataluña, gobierna hoy en ese territorio y tiene básicamente una línea política. Todos a la cárcel. Yo quiero preguntarles qué se soluciona con eso. Estamos más cerca de la convivencia encarcelando a decenas de cargos públicos. Hay muchos ciudadanos en este país que se preguntan por qué algunos corruptos están impunes mientras otros están en la cárcel. ¿Por qué el señor Soria está impune con guardaespaldas que pagan todos los ciudadanos? ¿Por qué el señor Rato está impune con guardaespaldas que pagan todos los ciudadanos? ¿Por qué el señor Rodrigo Rato está impune con guardaespaldas de todos los ciudadanos? Yo quiero preguntar al señor Felipe de Borbón. ¿Aceptaría usted que la ley se aplicara con todo el rigor a su cuñado? ¿Aceptaría usted que la ley se aplicara con todo el rigor a su hermana? ¿Aceptaría usted que la ley se aplicara con todo el rigor y con todo el peso de la ley a su padre, señor Felipe de Borbón? ¿Aceptaría usted como español someterse a la ley de la misma manera que todos los ciudadanos de este país están sometidos a la ley? Señor Borbón, para hablar de la ley hay que aceptar someterse a ella. España padece una crisis de régimen que tiene tres dimensiones. Una dimensión social que denunció con inteligencia el 15M y que tiene que ver con el empobrecimiento de los sectores populares de nuestro país y con la pérdida de expectativas de los sectores medios. Una crisis institucional a la que también respondió con mucha inteligencia aquel movimiento político español que hablaba diferentes lenguas y que inundó las plazas de nuestra patria. La crisis institucional es la corrupción y la patrimonialización del Estado. Lo que han hecho las élites económicas de este país no es innovar, no es emprender, es hacerse ricos a costa de sus vínculos con las élites políticas. Eso es lo que significa Bárcenas, eso es lo que significa Púnica, eso es lo que significa Gürtel, eso es lo que significan Esperanza Aguirre, Ignacio González, José María Aznar, Mariano Rajoy, Rodrigo Rato, Cristina Cifuentes. Una trama de poder político para hacer millonarios a los que no se presentan a las elecciones. Y esos son los que se envuelven en la bandera de todos tratando de que esa bandera limpie las manchas de su corrupción. Que no manchen la palabra España ni la palabra patria con sus sucias manos manchadas de crímenes y de corrupción. España tiene también una crisis territorial y nosotros decimos que esa crisis territorial no se resuelve ni con cárcel, ni con violencia, ni con unilateralismo. Hay una reacción. Nosotros hemos llamado a las fuerzas políticas y económicas que componen ese bloque reaccionario, bloque monárquico. No son un grupo cohesionado, tienen dificultades y contradicciones. Esas dificultades y esas contradicciones se han revelado muy bien en la prudencia y el temor de Rajoy. Algunos le susurraban al oído, conviértete durante años en el virrey de Cataluña para destrozar del todo la autonomía catalana. Por una vez, Rajoy tuvo reflejos y actuó de manera audaz, demostrando que no tienen todas consigo y que saben que no podían resistir muchos meses humillando la dignidad de las instituciones catalanas. Pero eso no revela la fortaleza de su proyecto, revela sus dudas y sus límites. Han sido incapaces de diseñar una política de Estado exitosa. Hace 40 años, las élites políticas de entonces, sin ser santos de nuestra devoción, fueron capaces de construir un proyecto viable. Suárez no es santo de mi devoción, pero tuvo la inteligencia política para recibir a Tarradellas y reinstaurar una institución republicana, la generalidad preexistente a la Constitución española. Aquellas élites artífices del sistema político del 78 y del Estado de las autonomías reconocieron que España era plurinacional. Lo reconocieron, sí. Porque qué es lo que significaba incluir en la Constitución del 78 la palabra nacionalidades, más que reconocer que en España hay varias naciones, hay varios sistemas jurídicos, hay varias instituciones, hay varios regímenes institucionales que conviven de manera a veces conflictiva. Lo que las élites políticas de hace 40 años reconocieron, los salvajes que hoy patrocinan la dinámica de la por ellos, demuestran básicamente su incapacidad para entender España. El nuevo acuerdo entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, apadrinado por un jefe de Estado nunca votado en nuestro país, es la destrucción de la Constitución territorial de nuestro país. Ellos son, y hay que decirlo bien claro, los que están rompiendo, los que están destruyendo España. Sabemos perfectamente que el espíritu del 155 no se va a quedar en Cataluña. Y no lo sabemos porque tengamos buena imaginación, sino porque ellos mismos han reconocido que quieren usarlo para más menesteres. Han dicho que se puede aplicar a Euskadi también, han dicho que se puede aplicar a Navarra, y han dicho que se puede aplicar en Castilla-La Mancha. ¿Por qué? ¿Porque Castilla-La Mancha se quiere ir de España? No, porque en Castilla-La Mancha gobierna también Podemos. Ese es el espíritu del 155. Pero ese bloque monárquico se deja mucho fuera. Se deja fuera muchas fuerzas políticas en Cataluña. Esas fuerzas políticas han demostrado una enorme capacidad de movilización. Han demostrado su capacidad para ejercer un enorme poder institucional y mediático. Podríamos decir que han sido hegemónicos en Cataluña, pero a día de hoy puede afirmarse que han demostrado sus límites cuando la política pasa al terreno del Estado. Cuando la política se hace jovesiana o smitziana, algunas fuerzas políticas en Cataluña han demostrado que ese terreno de juego es más complicado. Les volvemos a emplazar, a construir un proyecto de país en el que quepa Cataluña, en el que quepan todas las naciones y pueblos que forman nuestro Estado. El Partido Popular es un peligro para la democracia y es un peligro para España. Y la prioridad fundamental de todos los demócratas en este país tiene que ser sacar a los corruptos que están parasitando nuestras instituciones del Estado. Y a pesar de que nos insulten, a pesar de que nos ataquen, estamos orgullosos de ser la fuerza política que sí hace oposición de verdad al Partido Popular y a la corrupción en nuestra patria. Y hacemos oposición, demostrando que podemos gobernar. Ese bloque de la restauración se ha dejado fuera mucho país. Hoy gobernamos en Madrid, en Barcelona, en Cádiz, en Zaragoza, en Coruña, en Santiago de Compostela, Compromís Goberna en Valencia, sostenemos gobiernos autonómicos en Baleares, en Navarra, gobernamos en Castilla-La Mancha. Hoy hemos demostrado la familia política de la fraternidad, no solo que somos alternativa de gobierno, sino que estamos señalando el futuro de un país fraterno. Las alcaldesas de Madrid y Barcelona han demostrado lo que significa la palabra fraternidad para construir patria, para construir país. Una patria que cuide, no que agreda. Por defender el derecho a decidir y por oponernos a las medidas represivas, hemos recibido, recibimos y seguiremos recibiendo ataques. Ser coherente a veces sale caro. Un mensaje para los fascistas que nos amenazan, un mensaje para los corruptos que les alientan. Nosotros y nosotras no les tenemos ningún miedo. Para ser demócrata hay que ser antifascista y se lo vamos a recordar a cada oportunidad. Hemos dicho que España será plurinacional o no será. Y parece que esto ofendió mucho a la nueva consellera en CAP del Gobierno de Cataluña, la señora Soraya Sae de Santa María. Señora consellera, ustedes no han entendido España. España nunca fue uninacional. Un proyecto de España como única nación solamente fue sostenible a través de sistemas de sufragio censitario o a través de dictaduras. Cada vez que en España se abrió un proceso democrático, la plurinacionalidad constitutiva de nuestra patria, la pluralidad de lenguas, de culturas, de costumbres, de instituciones, de autogobierno, se hizo patente. Si el sistema del 78 pudo sobrevivir, fue porque aquello se reconoció. ¿Qué es la ley de amejoramiento navarro? Sin un reconocimiento de que existen soberanías compartidas. ¿Qué es el cupo vasco? Si hasta el ministro de Exteriores del Partido Popular reconocía que en los acuerdos internacionales que afecten a las competencias fiscales del país vasco, el Gobierno vasco tiene que estar representado. ¿Qué es lo que significó el Estatuto de Cataluña? ¿Qué es lo que significó que un pueblo como el andaluz se ganara en la calle movilizándose el derecho a ser reconocido como pueblo? ¿Qué fue aquel referéndum del 28 de febrero en el que los andaluces demostraron que cuando la ley es contradictoria con la voluntad popular, la ley se tiene que cambiar? Nuestra patria, nuestro país, está compuesta por pueblos diversos y los que dicen que España es uninacional básicamente es que no entienden España. No son españoles, son monárquicos. Estamos orgullosos de tener un proyecto social y soberano para Cataluña y para España. Y queremos decir a Cataluña, estamos orgullosos de que Cataluña siempre haya sido una pieza fundamental del cambio político en España. Y hoy decimos a todos los ciudadanos catalanes, a todas las fuerzas políticas catalanes, les queremos con nosotros construyendo una España que no agreda a nadie, una España en la que quepan todos los pueblos, todas las naciones, todas las gentes diversas que construyen este país. Les queremos construyendo la fraternidad, porque solo con una alianza de pueblos, de gentes y de fuerzas políticas que pongan por delante la democracia frente a la corrupción, lograremos construir una verdadera patria digna. Eso implica apelar a un espíritu republicano. Pero ese espíritu republicano no es ninguna nostalgia. Ese espíritu republicano soplaba aquel 15 de mayo en todas las plazas de nuestro país. Ese espíritu es federal, es confederal y tiene que servir para construir el futuro de nuestro país. Hoy me preguntaban en una entrevista en qué manifestación hubiera estado usted, en el de las esteladas o en el de las banderas rojigualdas. Yo dije, mire usted, yo me siento más cómodo en aquella movilización en la que la gente iba con camisas y camisetas blancas que no servían para agredir a nadie, porque esa es la patria que queremos construir. La plurinacionalidad no solo es el orgullo por todas las banderas que sirvan para cuidar y para acoger. La plurinacionalidad se expresaba muy bien en algo que decía Ramón el otro día en Getafe. Estábamos en Getafe y pedía a la gente que tuviera familia en Cataluña que levantara la mano. Había mucha gente de Getafe con familia en Santa Coloma de Gramanet, en Hospitalet, en Cornellá, porque la plurinacionalidad también es de clase, de los barrios y pueblos de la clase obrera, donde la emigración ha convertido el mestizaje en una seña identitaria de nuestra plurinacionalidad. Pedralbes y el barrio de Salamanca se parecen más entre ellos que Getafe y que Vallecas con Hospitalet. Y estamos orgullosos de que Vallecas se parezca al Hospitalet, porque eso también es plurinacionalidad, el orgullo de los pueblos y barrios de la clase trabajadora. ¿Por qué defendemos un referéndum legal y pactado? Hoy podríamos contestar, después de las encuestas que hemos visto, que lo que nosotros estamos defendiendo es lo que defiende la mayoría de los ciudadanos, no solamente en Cataluña, sino también en España. Lo defendemos también porque somos demócratas. Lo defendemos también porque es la única vía que puede asegurar la integridad territorial de nuestro país. Porque si el 80% de los ciudadanos de un territorio se quieren ir, España no es viable. Hay que convencer, hay que seducir. Y a día de hoy, después de la barbaridad que hizo el Partido Popular con el Estatuto de Cataluña, votado en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Cataluña y también por el pueblo catalán, la única solución sensata, decente, democrática, práctica, es que haya un referéndum pactado y con garantías. Hay algunos constitucionalistas que dicen que eso es posible en el marco de la Constitución y de la ley española. Pues si no es posible, cambiamos la ley y cambiamos la Constitución. Y nosotros aseguramos aquí que los cambios en la Constitución los tendrá que votar el conjunto del pueblo español. El conjunto del pueblo español es demócrata. La mayoría del pueblo español quiere un referéndum legal y con garantías. España es mejor que esos falsos patriotas que envuelven sus crímenes en banderas. Y pensamos que ese referéndum no debería limitarse a dos opciones. Es legítimo que algunos defiendan que todo siga como está. Es legítimo que algunos defiendan que se quieren ir. Pero nosotros pensamos que en ese referéndum tiene que haber una tercera opción, la de la fraternidad, la de un nuevo encaje constitucional que reconozca a Cataluña como nación en el marco de un país de naciones. Y esa opción tiene que poder ser votada. Y estamos convencidos de que esa opción sería ampliamente mayoritaria y serviría como palanca de un nuevo impulso constituyente en el conjunto de España para construir un nuevo contrato social, generacional y territorial para construir una patria digna, España que mande al basurero de la historia a los corruptos, hablen en catalán o hablen en castellano. Hacer patria es decir que nuestras banderas son las que cuidan. La bandera de nuestra patria, las banderas de nuestra patria, solo pueden ser las que cuidan. No tienen ningún sentido las banderas si agreden y no cuidan. Queremos una España que cuide, que cuide las escuelas infantiles, que cuide las universidades públicas, la sanidad pública, que cuide a los investigadores de nuestro país, que permita volver a los que tuvieron que emigrar, que cuide a los pensionistas, que cuide a los trabajadores autónomos, a las madres, a los estudiantes, a los parados. Queremos una patria y una bandera que cuide a los precarios, a la pequeña y a la mediana empresa. Las banderas no pueden ser trapos para limpiar la corrupción y los crímenes de los de arriba. Las banderas tienen que ser símbolo de la dignidad civil, de la dignidad de las instituciones públicas. Una bandera es un símbolo que hace sentirse orgulloso a un patriota cuando esa bandera simboliza que tenemos una educación de élite, que tenemos una sanidad de élite, que nuestros abuelos tienen una ley de dependencia, que nuestros dependientes van a tener un Estado que les cuida. Y entonces, los colores de esa bandera no son lo que importan. Lo que importa de la bandera no son los colores, son la dignidad civil y comunitaria que representan. No aceptamos que los corruptos se pretendan apropiar de la palabra España. No tenemos ningún miedo a ese fascismo que ha perdido la vergüenza y que ha salido a la calle no a defender la patria, sino a defender a corruptos y a delincuentes. Y lo quiero decir muy claro, a nosotros no nos dan lecciones de cómo ser buenos españoles, ni los corruptos, ni los fascistas, ni los que entregaron la soberanía de nuestra patria cambiando el artículo 135 de la Constitución con nocturnidad y alevosía. Los que hicieron presidente a Mariano Rajoy, a nosotros y a nosotras, no nos dan lecciones de cómo ser buenos españoles. Queremos una patria que cuide y respete a todos y a todas. Lo más importante de las banderas de nuestra patria no son sus colores, sino que sean banderas capaces de cuidar una patria digna. ¡Vivan los pueblos y las gentes de España! ¡Vivan los pueblos y las gentes de España! ¡Vivan los pueblos y las gentes de España! ¡Vivan los pueblos y las gentes de España!